Es bueno, ese es un partido atrasado, Veracruz contra Cruz Azul. Veracruz sigue sin ganar, ha entrado una crisis muy severa Cruz Azul. Se espera una limpia total y absoluta en ese equipo de fútbol del Veracruz. Podores que no respondieron absolutamente para nada, y no hicieron absolutamente nada en el campeonato del fútbol mexicano. Cruz Azul llegó en una sola ocasión, aquí está Vaquero, la saca muy bien el arquero que es Oscar Pérez que está jugando muy bien. Y después otra llegada más de Fascioli que reapareció, tuvo muchos jugadores de fuera de lugar, hasta que en un tiro de esquina va a llegar el equipo de Cruz Azul en remate de cabeza, y el gol anotado por Palencia, minuto 32. Vean la deficiente marca de Veracruz por arriba, todos parados, Peña parado, y Palencia anota el gol. Sí, Veracruz tuvo, me parece unos 25, 30 minutos en que tuvo a raya a Cruz Azul, lo mantuvo atrás, no salió a Cruz Azul, hasta que viene esta jugada. Fue el segundo ataque en el partido de Cruz Azul, el primero fue ese disparo de Suárez, que produce un tiro de esquina, vaquero cede el segundo consecutivo, y viene este, el cabezazo de Johan Rodríguez, descolocada totalmente a la defensiva, Peña que es el más cercano a Palencia, le queda a 4 metros, y Palencia no tiene mucho problema en hacer el único gol del partido. En el segundo tiempo, me parece que Veracruz había ya muy tocado por ese gol en contra, no tiene llegada, pierde la fisonomía que se vio durante la primera mitad, y llega a una racha pavorosa, de 11 partidos sin victoria, de los cuales 9 son derrotas. 9 son derrotas, y bueno, Cruz Azul se mete también en la pelea de su grupo, por buscar la calificación, aquí pedían penalti que no había, por supuesto, y el equipo, decíamos Cruz Azulino, pues está intentando ahí meterse en la pelea de su grupo. Gilberto Alcalá fue el árbitro del partido, y Oscar Pérez en buen momento. Veracruz ya no tiene una racha impresionante, 11 partidos sin ganar, y Cruz Azul ya tiene 5 partidos, los últimos, tiene 3 victorias, 2 empates, y al terminar vamos a escuchar a José Luis González de China y a Oscar Pérez. El equipo está siendo presa de la esperación, la verdad que ya a estas alturas no sabemos cómo salir de esta mala racha, pero bueno, nos quedan 3 partidos, y vamos a tratar de, por lo menos, conseguir alguna victoria, y tratar de cerrarlo más de cosas en este torneo. Fue un partido un poco difícil, complicado, los muchachos se comportaron muy bien, creo que hubo mucha concentración y mucho orden, yo creo que fue lo que nos ayudó a sacar el resultado. Y con 10 hombres. Sí, la verdad es que lamentablemente nos escucharon a un compañero, pero bueno, los muchachos, nos ubicamos bien, y salimos a hablar. Bueno, después de ese partido, en el cual Cruz Azul hizo poco por ganar, pero ganó el partido, y era importante para ellos ganar, vámonos hasta León, Pumas, que fue un buen juego de fútbol, parejo, muy peleado, con una lamentable baja para Pumas, fue expulsado, Olalde, por un penalti, tienen ustedes, un minuto de silencio ahí, o de aplausos, a Carlos Reynoso, y, Cristian Torres hoy, marcó los dos goles del equipo de León, dos buenos goles, Pumas, luchó, luchó muchísimo, posiblemente no mereciera derrota, pero, al final no supo esquivarla, esa es la jugada del penalti de Valde, y la tarjeta roja, quizá también un poco drástica, habría que determinar la intención, el penalti si existe, al margen de cualquier intención, esa mano con la que tiene el balón, que va hacia su portería, si se ve la intención, ese movimiento de la mano, muy bien bricio, era difícil detectarla, yo creo que la tarjeta roja, puede parecer exagerada, pero ya viendo esta, la presión me parece que sí, y Cristian Torres, que así, cobraba para poner adelante a León, una victoria importantísima para León, que ya sabemos que está peleando, palmo a palmo, la clasificación en su grupo, con Ecaxe y con Modelo, si, fíjate que, de León, que hasta el segundo tiempo, hace ingresar a Damián Álvarez, sufre mucho para derrotar a Pumas, este es un cabezazo de Simba, al arguero, vendría después, este tiro libre de Rafael García, que también pega en el arguero, si que Daniel Martínez, pues tenga la buena fortuna, de que rebote en él, y se vuelva a ingustar en la portería, pero sufre mucho el León, me parece, frente a un rival, que muy temprano se queda, con un hombre menos, que no está en buen momento, sufre en demasía, el León, y gana, pues ya cerca del final del partido, de Damián Álvarez, te diré que, pues tendría que recordar a Damián, que es un excelente jugador, que además de él, hay otros 10 jugadores en el León, que de repente, es bueno pasar la pelota. Muy bien, Almeida fue de lo mejor que tuvo Pumas, en este remate de cabeza, de Olanto, y aparece Almeida, y hace el gol del empate, por ahí del minuto 66, pero no le serviría a Pumas, porque aunque peleó y luchó, aparecería finalmente Torres, casi en la parte decisiva del encuentro, gran desviado del arquero Lavallén, buena jugada otra vez de Pumas, por fuera el tiro de Almeida, y cuando va a aparecer Torres, para rematar de cabeza, ¿y dónde la pone? Sí. Estoy de acuerdo también, Álvarez, es un muy buen jugador de fútbol, juega bien, pero a veces tendría que soltar la pelota, gran gol de Torres de cabeza. ¿No les parece que Lavallén, se confió un poco? Como que pierde de repente, la propuesta de disparos, y no llega, o sea, da la impresión de que podría alargar más el brazo, no llegar a la pelota, me parece que reacciona tardía. Qué jugada esto, qué buena jugada, no es la primera vez que lo hace, y los Pumas que siguen sin funcionar, sin domicil, lo han extrañado muchísimo, y ya incluso, está en peligro la clasificación de los Pumas, el Toluca se les puede hacer. Sí, de las cinco victorias de León, en el torneo 4, han sido como local, y cuarta derrota consecutiva, de los Pumas, de la Universidad de México, vamos a escuchar al técnico de León, Carlos Reynoso. ¿Como local funciona mejor el León de la mayoría que de noche? No, el fútbol funcionan los goles, o sea, yo puedo decir, te he puesto ya 11 delanteros, he cambiado, he hecho variante, y no se encuentra el gol, hoy encontramos dos, pero yo ya he movido por donde quiera. ¿Hoy se va a satisfecho acá, Carlos Reynoso? Sí, por el esfuerzo, por la entrega, y por el reencuentro con esta gente, o sea, para mí es una satisfacción que yo, lo vi el torneo pasado, el León vacío, y ahora siempre está lleno, gracias a Dios. Y tenemos al Pachuca Celaya, hoy Pachuca desciende a la primera A, y Celaya justamente, el equipo que le impidió subir hace tiempo a primera, hoy lo envía a la primera A, ya pase lo que pase, Pachuca se ha ido a la primera A, empezó con todo el equipo pachuqueño, peleando, llegando, tratando de hacer el gol desde el primer minuto de juego, pero a veces todos los equipos presionados, juegan con mucho desorden, no le salen bien las cosas, se desesperan, Jaime Cuesta le dio un poco de orden a Celaya, y finalmente, vamos a ver a Celaya ganar bien el partido, con buenas jugadas, sobre todo un gran gol, Hugo Sánchez, otro más de butragueño, que le dan la victoria, al equipo de Encelá, aquí surge la jugada del primer gol, el pase de butragueño, Piñeiro, que centra muy bien sobre la marcha, Hugo jalando la marca, hay dos hombres que siguen a Hugo, eso le permite a Adriano llegar solo, y la prende muy bien de volea, un extraordinario gol, después sería superado por el mismo Hugo Sánchez, pero ve cómo la prende de aire Adriano, para el 1-0, un Celaya que en el primer tiempo prácticamente no atacó, creo que en este lapso, el Pachuca se merecía más, pero ya en la segunda parte, los contraataques de Celaya fueron letales, y terminaron por establecer ese 3-1, aquí surge la jugada del empate, Rivalola no le pega muy bien, la desvía Meyes, hay dos jugadores adelante, pero me parece bien, la decisión de León Padro Borja, de no invalidarlo, porque no hay una participación abierta de esos jugadores, y así empataba el Pachuca, casi al finalizar el primer gol. Sí, de verdad, uno de los hombres que más luchó en este Pachuca, corrió, metió la pierna, Vera Meyes, desvía, pero eso se ha adelantado, el otro también está adelantado, no me acuerdo quién es, el 14-1 me parece, y es gol, saludos por ahí de la afición de Pachuca, lamentablemente el Pachuca va a tener que regresar, sí, este es un golazo, un golazo, la verdad, y con la derecha, qué barba, normalmente Hugo le pega más con la izquierda que con la derecha, pero esta la prendió muy bien, con la marca del defensor que dejó atrás, y batió al arquero, sin dejarlo, pero ni mirar siquiera al arquero, le decían, oye, por fin me dice, el gol, y se por fin me dejaron jugar, fíjate, las dos veces que ganó Celaya hasta el momento en la temporada, en las dos hizo Hugo Sánchez, en aquella contra de los encelaya, en los inicios de campaña, y en esa que... fíjate que podría ser, quizá podría ser el último gol de Hugo Sánchez, pues puede ser, a menos que hagan los últimos partidos, hoy jugó bien, hoy se desmarcó bien, se desmarcó bien en algunas jugadas, y después cuando llovía más, el tragueño desmarca, este es el otro poco de anotarse, y así el Pachuca se va a primera A, segunda división a la que le llaman primera A, ya como que sería ocioso establecer qué errores se cometieron en este equipo, pero sí cualquiera se preguntaría qué hubiera pasado si se le da más tiempo, por ejemplo, a Rafael Puente, al que se le criticó mucho, me parecieron cambios en la dirección técnica, sobre todo un tanto precipitados, que salía Rafael Puente, después yudica en un lapso que no fue muy brillante, que digamos, y cierra con esto fácil, también claro, el precio de la tabla de porcentajes, no es el último lugar en este torneo, ni en el anterior, pero sí en esa tabla de porcentajes, aquí Butragueño, aprovechando el pase excelente de Michel, arranca en buena posición, y así mete, lo que es el primer gol de Butragueño en el torneo, aunque hay otro que se le acreditó por ahí, no le dio mucho gusto a Butragueño, porque sabía que con eso ya se determinaba el descenso del Pachuca. Tercera derrota de Pachuca como local, la primera del Celaya como visitante, vamos a escuchar ahora, como sufre un técnico cuyo equipo está a punto de descender, Andrés Fassi en la banca del equipo del Pachuca.